Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Bonsai Online Me habéis preguntado un gritón de veces ¡Un gritón de dólares! Señor, ese número no existe David, ¿para cuándo un bonsai de higuera en la Escuela de Bonsai Online? David, ¿por qué en la Escuela de Bonsai Online no hay higuera? David, ¿por qué si te gustan tanto los ficus? ¿No hay un ficus carica en la higuera que es la higuera de Bonsai Online? ¡Cállate! En la Escuela de Bonsai Online, que es una higuera Pues, por fin, hay higuera en la Escuela de Bonsai Online Y vamos a recogerlo Poneos el cinturón siempre Lo de conducir hablando de una cámara, vamos a obviarlo ¿Por qué? Porque estoy en el parking Así que ¡vamos! A por la higuera Bueno pues, hemos llegado a casa ya Tengo un cúter nuevo a estrenar Y una higuera nueva, así que vamos a ver cómo será la faena Os digo ya, y no es por hacer la pelota Que cada vez que me llega un paquete de Lago Garden Creo que tardo más En abrirlo que en recibirlo Y lo recibo en 24 horas Así que, a ver cuánto tardo ¿Ves? Ya empezamos ¿Dónde está esto? Aquí, ¿no? Sí Oh, huele A higuera Vale Mmm, cómo huele Ya se ve la higuera Vamos a guardar el cúter Que esto es peligroso Mirad ¿Veis? Ni se menea Tiene la hoja ya Echa polvo Porque llega el El invierno y claro, viene de Madrid Aquí no, aquí hace calor Y puede incluso Que eso sea un problema Y que ahora la higuera empieza a brotar Pero bueno Es un mal menor Hay gente Hay gente de verdad Y con esto no quiero No lo digo como una ofensa Ni como un insulto a nadie Ni mucho menos Lo atribuyo a gente Bueno Yo tengo gran parte de mi mercado Y de mi público Es gente que empieza Es gente que empieza Que se inicia Es muy gente de mi primer bonsai ¿No? Hay gente que cuando reciben los olmos Me escriben preocupados De Oye David Mi olmo no tiene ni una hoja Y claro Entonces cuando yo les explico Que son caduciforios Que estamos ya Pues a 28 de Octubre Y que lo normal es que no tengan Ni una hoja Que tienen que brotar en primavera Y ya la gente pues se queda Tranquila Oh Dios mío Que higuera A ver Vamos a ver Esta higuera Viene en una maceta provisional De plástico Y la vamos a pasar A una super maceta Que hemos comprado también Pero Que tiene una grieta La he comprado con la grieta A sabiendas Y lo que vamos a hacer Es arreglarla Con la técnica De Kintsugi Con el cordón de oro Y el medallón de camarón Vamos a ponerle El cordoncito de oro Y así Esa maceta Que por supuesto El precio es distinto Desde el momento En que tiene una grieta Esa maceta Es verde entera Y va a tener Un hilito de oro Por delante Que va a quedar precioso Así que Vamos a intentar Sacar la higuera Ya así Por delante Del tirón Aunque yo creo Que no va a poder ser O si O no Es que no quiero Por supuesto Lastimar ninguna rama Ni nada Entonces Este higuera La han cogido La han metido En una maceta más grande De plástico Y Y ahora yo tengo que hacer El Kintsugi Darle un poco de caña A las raíces Porque simplemente Se ha rellenado Por el lado Con gravas volcánicas Y otras historias O para que se ha salido Un poco de tierra El trasplante Va a tener que ser inminente Porque aunque Esto no se puede considerar Un trasplante Ya que Simplemente Se ha metido ahí Y se ha rellenado Por los lados Yo ya voy a hacer El trasplante Y le voy a dejar En su maceta Definitiva Bueno vamos a quitarle Todo el cartón De aquí Para que lo veáis bien Bueno pues Así es la nueva higuera De la escuela De Bonsai Online Es un ejemplar Increíble De verdad tengo A darle las gracias A Laos Garden Os comenté en un vídeo Que estaba enamorado De esta higuera Pero que Bueno Se salía un poco Un poco De mi alcance Y bueno pues Por la colaboración De Laos Garden Hemos podido llegar A un acuerdo Y la higuera Pues se va a quedar En la escuela De Bonsai Online Así que Es la nueva higuera De la escuela De Bonsai Online Os voy a Y de Romeo Os voy a enseñar Trucos que conozco Para reducir El tamaño De la hoja Vamos a llegar A la mínima expresión Perdonadme si Se está cortando Colando un poco El sonido De la radial Y oye Vamos a A tener Una higuera Maravillosa En la escuela De Bonsai Online Como aquí El protagonista Del vídeo Es la higuera Y Romeo Os voy a poner Una toma de detalle Para que la veáis Vamos a salir De este ruido Infernal Y os voy a poner Música En próximo vídeo Aparte que tengo Que terminar La segunda parte De Sumo Tori Además que tengo Que hacer La limpieza De la materia Y de la maceta Del junípero Enrollado En el próximo vídeo Voy a trasplantar Esta higuera Que es urgente Lo haré seguramente El lunes o el martes Porque el domingo Sigue aquí la obra La vamos a pasar A su maceta Vamos a hacer primero El Kintsugi Con la maceta Una maceta De altísima calidad De autor Y luego Vamos a A trasplantarla Ya y a dejarla En su sitio Seguramente Es posible Que empiece a brotar Pero bueno Veremos cómo se suceden Los acontecimientos Mirad Que maravilla ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! 1500 likes clonamos a Romero ¡Gordo! Se llama Romeo, pero en su libreta le pusieron Romero ¡Gordo! ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!